Un corte hecho a las 2.26 de la tarde de este viernes 1 de noviembre, arrojó que 62 personas pagaron el marchamo en la oficina del Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General, con una recaudación de 8.626.452 colones. Y es que los generaleños aprovecharon el primer día de cobro para cancelar el derecho de circulación. ¿El año pasado con este cómo le fue? Prácticamente igual, no hubo mucho, mucha rebaja no, estaba igual, igual. Bueno, sí, es que ya salieron al cobro, entonces vamos a aprovechar que hay una agencia del INC cerca y ahí tenemos la platilla hoy, entonces vamos a aprovechar para pagar los marchamos y que no ser como los malos ticos. Los buenos ticos dicen siempre llegan tarde, no, vamos a ser mejores, vamos a pagar antes, no esperarnos hasta el último día. ¿Habitualmente lo pagas así el primer día? No, a mediados de, entre, a principios de diciembre generalmente. El tiempo para pagar el marchamo sin multas y sin exponerse a infracciones es hasta el 31 de diciembre.